Un 4% cae el IBEX 35 a estas horas de la jornada en línea con el resto de bolsas europeas. Sin embargo, en el acumulado semanal el selectivo sube un 5%, lo cual es una buena noticia. Ha sido una semana interesante en la que el optimismo ha ido abriéndose paso en los mercados pese a las caídas que estamos viendo este viernes. Ha habido de nuevo medidas económicas muy importantes para atacar al coronavirus y eso lo han recogido muy bien las bolsas. Wall Street lo ha hecho especialmente bien con alzas del 15% en las tres últimas sesiones. Eso sí, los expertos siguen siendo muy cautelosos. Veremos lo que ocurre la próxima semana, pero de momento la cautela, sin ninguna duda, persiste.